Música Bueno, estamos con el autor del gol clásico, un partido vibrante, emotivo, el gol tuyo le da en Alex hoy 3 puntos más que importantes, Tommy. Si, la verdad que necesitamos los 3 puntos para poder pelir arriba y bueno, se nos pudo dar hoy. Una función distinta a la que te conocemos, te dio el técnico hoy. Si, esta vez estuve tirado más arriba, que normalmente juego por el medio, pero esta vez me tiró más arriba y parece que funcionó. Si, son más hombres de marca, de contención y hoy te explotaron como un punta, como un extremo, bajando a recuperar pero buscando más que nada ofensiva. Si, lo que me pidió el profe fue más que nada la llegada y por ahí contener el lateral de ellos, que no llegue tanto. Que no pasara. Claro. Bueno, ¿te gustó esa función? Bastante bien, me sentí bastante cómodo, me hice la primera vez. Y con el gol, contame un poquito, contanos el gol. No, pasé del todo mi centro, a la cabeza me la dio y me empujé con la cabeza. La cabeza es medio mal, pero fue gol. El troque era lo importante. Este triunfo realmente fortifica, este triunfo tranquiliza, volvió a Arenales al ritmo de los triunfos para poder estar en los primeros lugares, ¿no? Y la verdad que estábamos buscando 3 puntos hace rato, no se nos había dado con social, con Agustina se nos dio y bueno, ahora tenemos que pelear arriba. Bueno, en un lugar importante, hay una semana ahora que se para por descanso, por el tema de las canchas, pero bueno, seguramente con este triunfo de hoy se van a trabajar mucho más tranquilos para el próximo. Sí, vamos a salir de la misma manera el próximo y a buscar los 3 puntos también. Sí, sí, se vienen partidos muy duros, son todos, los rivales son durísimos acá en esta liga y bueno, cualquiera le gana a cualquiera, por eso lo hace vibrante el torneo, ¿no? Sí, y siempre fue pareja a esta liga, que ellos juegan inferiores, cualquiera le ganaba a cualquiera y ahora no cambió. ¿Para quién le triunfo? Se lo dedico a mi vieja, que está ahí en una turma. ¿Estás sufriendo allá? Sí, está hace un rato ahí, se lo dedico a ella. Gracias, ¿eh? Nada, en el sábado. Gracias.